Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco, y el día de hoy estamos celebrando en México el Día de Muertos. Evidentemente, este es un día muy importante para todos los mexicanos, en el cual no solamente recordamos, sino que honramos a todas las personas que se nos adelantaron en ese misterioso viaje. Pero como parte de este proceso de honrarlos y de recordarlos, me pareció muy importante mencionar cuáles son las causas de las cuales están muriendo las personas en México. Entonces, el día de hoy vamos a platicar de qué mueren los mexicanos. Evidentemente, ya hemos platicado en el pasado de algunas de estas patologías, entonces van a poder encontrar en la parte de arriba enlace a algunos de las pláticas y algunos de los temas más relevantes para este video. Pero con esto empecemos. Voy a estar usando datos, algunos del 2018, algunos del 2019 y otros, por supuesto, el 2020, porque la estadística de pronto varía. Pero en términos generales, ya llevamos muchos años en los cuales la principal causa de muerte en México es las enfermedades del corazón, específicamente los infartos. Es decir, ya sabemos este proceso en el cual las arterias del corazón se nos tapan por muchos años de tener la presión arterial alta, por la diabetes que puede desencadenar más adelante una enfermedad del corazón, el colesterol alto, entre otras cosas, lo cual lleva a la disfunción de estas arterias y que entonces padezcamos de los infartos. La segunda causa por mucho tiempo también fue la diabetes mellitus y complicaciones asociadas con la diabetes. Sin embargo, por supuesto, este año fue un año muy particular y en el 2020 la segunda causa de muerte en México va a ser la infección por coronavirus, también conocida como COVID-19. A la fecha de hoy no hemos superado a la diabetes. El COVID no ha tenido tantas muertes, estamos en 94 mil. Para que quede en segundo lugar, necesita estar por encima de 104 mil, que es el segundo lugar del año pasado 2019, es decir, la diabetes. Sin embargo, esperamos que para noviembre o principios de diciembre vamos a ya tener al COVID como la segunda causa de muerte en este 2020. Por supuesto, esto es una gran tragedia. Muchísimas personas nuevas murieron debido a esta infección. Sin embargo, ya hemos platicado en el pasado cómo protegernos y cómo cuidarnos de esa temible infección para disminuir estos casos de mortalidad en el 2020. La tercera causa, ya lo comentamos, es la diabetes. Este hemos hecho muchísimas pláticas. En la parte de arriba pueden checar algunas de ellas. Y es, por supuesto, cuando el cuerpo no logra controlar de manera adecuada la glucosa, especialmente debido a resistencia a la insulina, también conocida como diabetes mellitus tipo 2. Esta es una enfermedad prevenible y por lo tanto tenemos que hacer dieta, ejercicio y atendernos con el médico para tener nuestra glucosa en niveles adecuados. Después de eso, en tercera causa de mortalidad son los tumores malignos, que aquí estamos incluyendo a muchos tipos de cáncer. Específicamente en México, algunos de los tumores más frecuentes y más letales son los del tracto gastrointestinal, como el cáncer de colon, que también ya platicamos en un video pasado y les dejo el enlace en la parte de arriba. Tenemos también causas muy importantes como cáncer de mama, cáncer cervicouterino y cáncer de próstata, que todos ya los hemos cubierto. Y algunos otros temibles como cáncer de pulmón, que todos estos causas prevenibles en su mayoría o que se pueden detectar de manera oportuna para dar tratamiento y que no vayamos a fallecer de esto. En cuarto lugar tenemos a las enfermedades del hígado y específicamente a la cirrosis hepática, que es cuando el hígado, debido principalmente al consumo de alcohol por mucho tiempo en exceso, nos lleva a que el hígado se fibrosi y ya no haga todas las funciones básicas que tiene el hígado. Esto, por supuesto, nos lleva a que los pacientes fallezcan debido a disfunción de muchos órganos asociados con el hígado. Pueden tener desde encefalopatía hepática, trastornos en la sangre, trastornos gastrointestinales, etcétera, etcétera. Y por supuesto, la principal estrategia de prevención es evitar el exceso de consumo de alcohol y por supuesto, también revisarnos cosas como infecciones de hepatitis B y infecciones de hepatitis C. De nuevo, todo lo hemos ya cubierto en el canal. En quinto lugar tenemos las agresiones. Específicamente sabemos que en México estamos pasando desde hace décadas por una epidemia de homicidios debido a el narcotráfico y a la violencia que se ha desatado aquí en México. Y por supuesto, esta es una causa que no solamente no ha disminuido, sino que año con año ha ido aumentando y aumentando y parece que esta tendencia no se va a detener pronto. Entonces, los homicidios y las agresiones son la quinta causa de muerte aquí en México. En el sexto lugar tenemos las enfermedades cerebrovasculares, que esto es un proceso muy similar a los infartos del corazón, pero ahora estamos hablando de los infartos en el cerebro. Y los infartos en el cerebro tienen los mismos mecanismos de daño que los infartos al corazón. Es decir, los pacientes que tienen hipertensión, que tienen diabetes, que tienen colesterol elevado, etcétera, etcétera, son los mismos que les da o infartos al corazón o infartos cerebrales. De manera que estos factores de riesgo se convierten en una doble amenaza y algo que está realmente costándole muchas, muchas vidas a México en particular. En el número siete tenemos los accidentes. Estos son accidentes específicamente automovilísticos, muchos asociados al consumo de alcohol mientras se maneja, aunque algunos otros son simplemente a conducir demasiado rápido o a conducir en un coche con mal estado o un chofer que está cansado y se queda dormido en el volante. En el ocho tenemos influenza y neumonías. Esto es una causa recurrente que tenemos todos los años. Ya sabemos y platicamos el pasado como este año es muy particular debido a que la influenza, el neumococo y el virus incitir al respiratorio podrían hacer que la pandemia de coronavirus se vuelva todavía peor. Y ya hablamos de las estrategias como la vacunación que nos ayuda a mitigarlos. De nuevo les dejo el enlace al video en la parte de arriba para que puedan consultar qué onda con la influenza y por qué es un asesino tan temible en todos lados del mundo y también en México. En noveno tenemos las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, es decir, el EPOC, asociado por supuesto a el tabaquismo. Las personas que fuman van dañando su pulmón y por supuesto eso lleva a que el pulmón ya no funcione de manera adecuada, se fibrose, igual que pasaba con la cirrosis en el hígado. Ahora tenemos el EPOC en el pulmón y por supuesto la manera de prevenirlo es primero que nada combatir el tabaquismo y ayudarle a los pacientes que fuman a que dejen de fumar y por supuesto también limitar la exposición a otros agentes que dañan el pulmón. Típicos de algunas partes de México es el cocinar con humo de leña, es decir, en la casa tenemos la leña puesta y todo ese humo lo estamos inhalando. Por supuesto las exposiciones en minas, algunos compuestos minerales en el aire y por supuesto también la contaminación que no es una causa tan abundante de daño pulmonar, sin embargo tampoco ayuda en un paciente fumador que se exponga a niveles de contaminantes del aire muy altos. Finalmente tenemos la insuficiencia renal que ya sabemos que la principal causa de insuficiencia renal es por supuesto la diabetes. De nuevo ahí tenemos que la diabetes está generando dos causas de muertes diferentes, primero complicaciones directas de la diabetes y en segundo lugar la insuficiencia renal. Aquí tenemos pacientes por supuesto que el riñón ya no les funciona y eso hace igual que cuando no funciona el hígado que un chorro de órganos dejen de funcionar, ya no controlan los minerales, el calcio, ya no controlan el equilibrio de ácido base en la sangre, no controlan el líquido, los nutrientes, etcétera. Y eso lleva a que sean pacientes muy complicados de manejar ni que requieran intervenciones muy agresivas como la diálisis o la diálisis, me refiero a diálisis peritoneal o la hemodiálisis para limpiar artificialmente la sangre debido a que el riñón ya no es capaz de limpiarla él solito. Entonces tenemos pacientes que son multi invadidos, que tenemos que darles muchos tratamientos, por muchos años están en este proceso de insuficiencia renal hasta que reciben un trasplante que es afortunadamente raro aquí en México porque no tengo la infraestructura, o por el otro lado fallecen, que es lo más común desafortunadamente, debido a esta insuficiencia renal. Estas son las 10 principales causas de muerte. Como pueden ver, hemos tratado de abordar la mayoría en el canal justamente para prevenirlas y para que estos pacientes, uno, fallezcan menos, ya que estamos logrando prevenir la causa, pero dos, también muy importante, una vez que lo tienen, tengan una mejor calidad de vida la patología que llevan y tengan una muerte más tarde y también más tranquila. Esos serían, por supuesto, nuestros objetivos. Y para eso es extremadamente importante, no solamente que nos eduquemos nosotros como médicos, sino también que eduquemos a nuestros pacientes y que todos los que somos pacientes nos eduquemos de cómo prevenir y cómo manejar estas patologías. Espero este video les haya servido bastante, espero les aportara bastante información. Por supuesto, no podría terminar este video sin agradecer a los miembros que no solamente se han suscrito al canal, sino que mes con mes nos generan una donación de uno o de dos dólares para poder apoyarnos con la investigación, el generar el script, el hacer estos videos, editarlos y subirlos. Es mucho trabajo y estas pequeñas donaciones realmente hacen una gran diferencia. Y este video en particular quiero dedicárselo a Raúl Santiago Rodríguez, que de hecho nos apoya en YouTube y en Patreon. Realmente muchísimas gracias Raúl. También a Hernán Gustavo, a Eduardo Cabrera, a Silvina Espinosa, Marga Torres, a Sandy Oliva, a Carlos Marcelo Villegrán, a Matías Hernández, a Fabián Forero, a Enrique Segarra y a Susana Vidal. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han dado, por todo el tiempo que nos han seguido en el canal y que nos han apoyado de diferentes maneras. Este video por eso es dedicado a ustedes. Y finalmente a todos los demás, gracias por ver hasta este momento. Gracias por compartir tanta información que hemos subido y ayudarnos a transmitírsela a la mayor cantidad de personas posibles para que todos nos cuidemos y tengamos un mejor sistema de salud. Y finalmente, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias. 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 Gracias.